Afirman locatarios de Plaza del Sol que no se registró el repunte esperado en sus ventas durante las vacaciones de verano. El ex líder del Sindicato de Artesanos de Plaza del Sol, Jorge Poblano Núñez, indicó que debido a que las vacaciones de verano fueron más cortas este año, las ventas no repuntaron en el porcentaje que se esperaba, pues los visitantes nacionales tuvieron menos tiempo para viajar a la isla. Yo creo que no, porque como las vacaciones se redujeron para las escuelas, las vacaciones de escuela fue menos, entonces se vio muy poco. Entonces, creo que si fueron 15 días fue mucho, pero muy, muy poca gente. ¿Cuántos hubieron menos? Híjole, no, yo creo que ni podríamos hablar ni de prensa, porque hay días que vendías, hay días que no, o muy poco, y al nacional no se le vende mucho. Y al americano, pues igual los del crucero, aunque hay cruceros, pero no toda la gente está bajando. Señaló que la afluencia de visitantes a la Plaza del Sol se mantuvo normal y las ventas apenas subieron de entre un 20 a un 30%, pese a que se esperaba mucho más para el periodo de azueto. Muy poco, yo creo que muy poco, todos se quedaban creo que en playa, los pocos que pasaban, el problema del pasaje, el cruce, que lo veía muy caro, y eso lo reduce el gasto de compra. Al cruzar y estar en un área donde no tienen transporte público para dar la vuelta a la isla, eso los limita y se llevan un poco una mala impresión en cuestión de transporte, y también te reduce en cuestión de gasto. No, no te compran, es muy difícil que compren. Indicó que ahora les tocará prepararse para afrontar la parte más difícil del año, que es la temporada baja, durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, aunque confían en que con los eventos que se harán en la isla, sus ventas les alcancen para cubrir adeudos y pagos que se avecinan. Hay tours, pero no todos están llegando ahorita, disminuye, sabemos que la temporada baja ya se siente, ya se siente en cuestión de cruceros, aunque siguen llegando, pero no todos bajan, los pocos que bajan, pues no todos llegan a la plaza. Pues aguantar, así que todos debemos aguantar y esperar lo poquito que vaya llegando para sobrevivir esos dos, tres meses que nos esperan, y esperar que venga lo bueno en noviembre y diciembre. Pues como todo, todos sabemos que los mismos guías, los cruceros, los tours de las camionetas, los camiones, a veces te levantan la moral y dicen que no va a estar tan feo, que no va a ser tan bajo, esperemos que eso, aunque no sea diario, pero que de vez en cuando vengan y nos den un poco de venta. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Francisco Osorio. Gracias.